En el día de hoy nos encontramos en la Biblioteca Pública Regional del municipio de Zipaquirá con la doctora Lida Martínez, coordinadora de la biblioteca y el ingeniero Cristian. Bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, vamos a hablar sobre unos cursos de alfabetización digital que se están presentando aquí en la biblioteca. Doctora, hablemos un poco sobre estos cursos. Listo, estos cursos se vienen presentando desde el año pasado. Son cursos para toda la comunidad, son totalmente gratuitos, son para que vengan, conozcan. Empezamos desde cero, como es un computador, para que vengan y estén con nosotros, tienen certificado de participación al curso. Lo único que tienen que traer la fotocopia de la cédula, arrancamos este lunes, pero tienen opción para inscribirse todavía el próximo lunes. Bueno, ¿cuántas personas ya se han inscrito? Tenemos en el momento 10 para primer nivel, tenemos en el segundo nivel como 5 personas y en el tercero nivel tenemos como otras 5. Bueno, hablemos también con el ingeniero Cristian que nos va a mostrar o también a indicar cómo son estos cursos y cómo aprenden aquellas personas que no tienen conocimiento sobre un computador. Bien, muy buenos días. Efectivamente, el curso de sistemas se da por niveles. Es para aprender sistemas más que todo de la parte básica, cómo se maneja un equipo, cómo se comporta un equipo, cómo se debe de utilizar un equipo. Y está por niveles. En el primer nivel, que es el nivel básico, se aprende desde ceros qué es un computador. Piezas, partes, cómo se manejan los programas, qué es un sistema operativo y otras herramientas básicas. También en el segundo nivel se ve lo que es ofimática, aprender a hacer cartas, aprender a hacer presentaciones de PowerPoint, cómo se maneja un Excel. Y en el tercer nivel hablamos de correo electrónico, memorias USB, cómo se crean documentos, archivos, cómo se pasa un archivo a internet, cómo se envía un correo electrónico y muchas otras cosas. El curso está para toda la comunidad, especialmente niños entre 12 años en adelante, adulto mayor, cualquier persona puede venir a ver el curso sin ningún problema. Bueno, ¿cuántos han participado de este curso? Si ya se inscribieron, si están inscritos, que si vienen del año pasado también. Sí, claro. Tengo el placer de decirles que ya culminamos un curso con un grupo de personas en todas las etapas, primera hasta tercer nivel. Muy contentos porque se logró el objetivo. También ellos quedaron muy contentos. Y pues tengo personas también desde el año pasado. Ya pasaron a segundo y tercer nivel. Entonces, pues ahí van. Y pues la idea es que se inscriban, vengan al curso, no lo desaprovechen, porque es gratis empezando y es para toda la comunidad. Bueno, ese ha sido uno de los mayores logros. ¿Cuál ha sido el mayor reto que usted ha tenido que enfrentar al enseñar a personas que de pronto no tienen este conocimiento de manejar un computador? El mayor reto es lograr interpretar la parte técnica a las personas que no conocen que es un equipo. En ese caso, lo que hago yo es compararles el equipo con Zipaquira y cómo vivimos nosotros en el diario. Entonces, ese es el mayor reto. Porque uno habla de forma muy técnica, los términos que uno utiliza en el mundo de la ingeniería o técnico, pues no lo entiende cualquiera. En cambio, comparándoselos, pues es más fácil para el adulto mayor asemejarlos y también para los niños. Bueno, ingeniero, entonces ya para terminar, invitamos a toda la comunidad Zipaquirina para que vengan, se inscriban a estos cursos que son totalmente gratis. Y bueno, para que practiquen también en sus casas, para que compren un computador y empiecen a practicar. Claro, como siempre les he dicho, la idea es conocer qué es lo que se necesita. Entonces, aquí les explico qué debe llevar un computador, qué es lo que ellos necesitan para trabajar y también cómo deben de utilizarlo. Y claro, están invitados todos los zipaquireños alrededor de Zipaquirá, las personas que puedan venir aquí con mucho gusto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes continúen con más información aquí en Aprecu Noticias.